Hola que tal amigos, hoy les traemos un cover de una canción muy bonita y muy reconocida se llama Hombre Normal de Espinoza Paz, esperamos que nuestra versión les guste muchas gracias a toda la gente que nos sigue apoyando sigan por favor ayudándonos a darle like a la página de Facebook y le queremos decir a la gente que todavía no hemos hecho el video de los saludos porque de verdad si son bastantes, entonces queremos que no falte ninguno espero que nos entiendan y bueno pues ojalá que les guste nuestra versión ya saben suscríbanse, denle like a los videos, coméntenos de donde nos miran porque nos gusta leer mucho los comentarios, tratamos de contestar todos a veces se nos pasan algunos pero ahí discúlpenos ojalá que les guste la canción y sigan compartiendo el video aquí está Hombre Normal de Espinoza Paz en nuestro estilo Sé que nada pasará Si mañana no me ves Ni tengo que asimilar Mejor este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Hoy dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón? Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Me haré pasar Por un hombre normal Un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Para que pase desapercibida Mi tristeza 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 Mi tristeza